Mira, no repartas la atención, escucha mis palabras, pues hay una promesa que cumplí, antes de que te vayas. Tienes que brindarme la ocasión que tanto yo he anhelado, tú no puedes irte, corazón, no, no puedes irte, amor. Ábrele la puerta al emoción, entrégate al deseo, y estrellate en mis brazos, compasión desenfrenada y loca. Dame de tu cuerpo su calor, ábrele la puerta al emoción, dame, 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 corazón, lo que te pido. Ábrele la puerta al emoción, entrégate al deseo, y estrellate en mis brazos, compasión desenfrenada y loca. Dame de tu cuerpo su calor, ábrele la puerta al emoción, sí, dame, 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 corazón, lo que te pido. 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 Gracias por ver el video.